Y este sentimiento es con mucho cariño para ti mi amor Lina Paternina en Cincelejo Hace mucho tiempo que me pasa esto cuando estoy contigo Me pongo algo inquieto, es algo inexplicable que no puedo evitar Me siento enamorado y no es un misterio Estás aquí dentro de mis pensamientos y yo en los tuyos quisiera estar Y sigo aquí esperando la oportunidad de siempre a tu lado estar Y cuando te acercas a mi Ay que me va mi amor cuando te veo llegar Quisiera tus labios besar y a tu lado siempre estar Oh dime que si prometo hacerte feliz Mira que me muero por ti y por siempre te voy a amar Por la eternidad Y este es el sabor de viceversa ¡Ana! ¡Tiene que! De los míos míos Diego Aguas, Lugo y Mario Ruiz ¡El Comodín! En este día vengo a hablar muy en serio Quiero explicarte lo que estoy sintiendo Ay vente conmigo, te quiero explicar Sabes que te quiero contigo, soy atento Ya deja tu miedo, empecemos lo nuestro Prometo que nunca te voy a faltar Y sigo aquí esperando la oportunidad de siempre a tu lado estar Y cuando te acercas a mi Ay que me va mi amor cuando te veo llegar Quisiera tus labios besar y a tu lado siempre estar Oh dime que si prometo hacerte feliz Mira que me muero por ti y por siempre te voy a amar Por la eternidad Y sale mi alma, de mi corazón, vida mía Ay que me va mi amor cuando te veo llegar Quisiera tus labios besar y a tu lado siempre estar Oh dime que si prometo hacerte feliz Mira que me muero por ti y por siempre te voy a amar Por la eternidad Por la eternidad Vanessa Vergara y Mane Domínguez en Barranquilla Sabrosura, jucaba, sabrosura